La verdad que esa ruta se soñó por más de 60 años, en aquel momento donde se hizo la ruta de Armando Punta del Agua, no se pudo concretar y poderse ir hacia las pérdices, y quedó frustrado ese sueño, y bueno, luego de 60 años recién vino la posibilidad, y bueno, la verdad que el día jueves de la semana pasada se terminó con el asfaltado, solo está restando una demarcación horizontal, porque la vertical, es decir, la carterería vertical está toda colocada, solamente falta terminar de demarcar una parte en lo que es el trazado, pero está totalmente lista, la ruta está totalmente asfaltada, los puentes están iluminados, la verdad que es una belleza lo que ha quedado, y bueno, empezamos a ver ya el movimiento, porque hay gente que ya puede ingresar desde la localidad de las pérdices, desde lo que es el barrio, hacia la ruta, y bueno, está todo asfaltado, así que la verdad que sí, sueño cumplido. ¿Cuántos kilómetros hay desde las pérdices hasta Punta del Agua? 17 kilómetros, 17 kilómetros, desde lo que es la rotonda, hacia lo que es el puente de Punta del Agua, ¿no? Te lo digo así porque hablamos de que ya la ruta pasa del otro lado, para nosotros, nosotros podemos llegar ya a la rotonda y quedar a 4 o 5 kilómetros ya de general de esa, o sea que por eso tiene esos 17 kilómetros, si no era algo de 15 kilómetros, algo así. Bien, bien, bien. Usted me dice que ya hay muchos que están haciendo uso de la ruta, ¿qué les dice y qué recomendación hay? Porque todavía no está demarcado, digo, de noche o con lluvia, por ejemplo, puede ser peligroso. Sí, sí, hay un tramo, lo que es, para la gente que conoce, hay un tramo que es desde un poco más allá de la escuela de Campo La Rosa, que son aproximadamente 12 kilómetros, que ya está listo, está demarcado, está listo, eso no hay ningún problema, se utiliza, ya está habilitado para usar, y los últimos 4 kilómetros, 5, está listo, todo ha faltado, pero está parcialmente demarcada, está faltando la demarcación de los costados y alguna de lo que es la parte de línea amarilla. Lo demás también está marcado lo que es la línea blanca, de ahí está bastante, bastante avanzado. Obviamente, obviamente que creo, yo estimo que en estos días, si el tiempo acompaña, inclusive puede llegar a ser inaugurada, porque está totalmente lista para poder empezar a usar y habilitarla, pero bueno, solamente faltará la formalidad de la inauguración y de la habilitación. La empresa que está a cargo de la pavimentación, está a cargo también de la demarcación. Exactamente, exactamente, sí, sí, inclusive estuvieron trabajando, pero bueno, como ustedes saben, desde el día miércoles comenzó el tiempo, llovina, lluvia, y obviamente con esas condiciones no trabajan, por eso se demoró. Yo calculo que de trabajar hoy y mañana, en condiciones normales, ya se termina la demarcación. Claro, claro. Bueno, usted estaba siendo intendente hasta el 10 de diciembre de este año, cuando, bueno, en la gestión de usted y de Avalis, se concreta esto, ¿no?, esta noticia que llegó a comienzos de este año. Tal cual, tal cual. Nosotros estábamos con Sergio en Córdoba, en una reunión, y el gobernador nos llama y nos ofrece este desafío, que era en su momento, a hacer la ruta 10, con el sistema de consorcio camino ero único, donde los productores iban a pagar una parte y donde la otra le iba a pagar la provincia. De acuerdo que el gobernador nos habla a los dos y nos dice, si ustedes me traen la firma en 7, 8 días, yo me comprometo a hacerles la ruta. Y con Sergio nos miramos, y obviamente que dijimos que sí, nos jugamos porque sabíamos de la necesidad y la importancia de esta obra. Ese mismo día que volvemos de Córdoba, organizamos una reunión en las pérdices, se hizo esa primera reunión, y ese mismo día se consiguió casi el 40% de la firma. A los 7, 6 días, a los 6, 7 días, como pidió el gobernador, le llevamos las planillas, casi el 80% de los productores beneficiados habían firmado para hacerla a través del consorcio camino ero único, que eso implicaba que pagaba la mitad del productor y la mitad la pagaba la provincia. Luego, cuando la provincia tuvo que hacer las intervenciones sobre los puentes, en Punta del Agua, y sobre la rotonda y el puente, en las pérdices, que encareció la obra, pareció un poco injusto que pagaran los productores esas travesías que nada que ve tenían con lo que era la ruta en sí, entonces el gobernador, cuando inaugura en Punta del Agua la ruta a las Isletillas, allá por junio, les anuncia a los productores que no iban a pagar la obra, que la iba a pagar en realidad, porque era una ruta provincial. Entonces, terminó siendo Vialidad Provincial quien pagó toda la travesía de la ruta, es decir, los productores no van a devolver nada, los productores de la zona de Punta del Agua y las Pérdices no van a devolver nada. Esa también fue una gestión que con Sergio Avali, un día, hicimos con el gobernador. Cuando vino Punta del Agua, le dijimos, digo, el gobernador se fue cara a la ruta, no, es el gobernador, me parece lógico lo que están pidiendo, le dijimos que por ahí podíamos utilizar ese dinero en hacer ripios, qué sé yo, se nos ocurrió camino a la selva, camino para el lado de la zona norte, en la zona este de las Pérdices, y podemos usar ese dinero para otra cosa. Cuando se ha salido de la ruta, me parece que podría ser de Vialidad. Bueno, toma la palabra el gobernador y nos da el ok. Entonces, mira vos, otra gestión más que hicimos con Sergio que se dio en su momento, dio resultado, y bueno, hoy los productores no la pagan a la ruta, la paga la provincia, que en definitiva la pagamos entre todos, pero ese dinero que los productores estaban dispuestos a poner se puede usar para otra cosa, para mejorar un camino rural que a lo mejor no tiene que ser pavimento, pero puede ser ripios, consolidados, que hagan llegar la producción a esta ruta. ¿Algo más, Daniel Cabrera? No, no, espectacular, yo estoy muy contento. La verdad, terminar mi gestión con lo que fue la ruta, con la ruta a la giletilla también, que nos trae progreso, terminar con la erradicación ya de una empresa que es cooperativa y el vencedor en la localidad, creo que uno se va muy satisfecho, se va muy contento, porque la verdad que vienen tiempos muy lindos para Punta del Agua y también para la zona, ¿no? Y hoy, aunque no lo creas, Diego, nos sentimos cada vez más cerquita de ustedes que en la aldea, de toda la zona, porque antes con los caminos de tierra por ahí era imposible. Bueno, esta misma Navidad lo vivimos. Yo veía a quienes venían transitar con total tranquilidad, ¿no? El campo y la zona porque tenemos una ruta nueva, tenemos ruta a la giletilla, la verdad que muy contento es muy emocionado por eso.